Por sustitución de líneas de agua en la avenida Juárez, los días viernes 23 y sábado 24 de mayo se suspenderá el servicio en 20 colonias de Pachuca, informó CACIM. Debido a los trabajos de sustitución de líneas de agua que realiza la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, CACIM, en la avenida Benito Juárez de Pachuca, el viernes 23 y sábado 24 de mayo se suspenderá el servicio en 20 colonias. CACIM informó que se reemplazarán las líneas de agua potable de 3, 8 y 10 pulgadas de diámetro en los tramos que comprende la calle Francisco González Bocanegra hasta Gómez Pérez, para lo cual personal de la dependencia llevará a cabo labores a la par de las obras del Tuzubús. El organismo recomendó a la población tomar las medidas necesarias para el almacenamiento de agua disponible, para lo cual recomendó mantener agua en depósitos salubres, evitar regar parques y jardines, además del lavado de banquetas y vehículos. Con información de Adriana Ramírez e imágenes de Anulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.